Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas tardes Para el espacio del día de hoy quiero tocar tres temitas de suma importancia Son muy importantes para toda la comunidad italeña Y de hecho hay uno de ellos que es importante para la comunidad nacional, para el pueblo colombiano Y es lo que tiene que ver con el plebiscito La semana pasada tocábamos algunos temas del plebiscito Y yo les pedí a ustedes que investigaran en internet, que se instruyeran y que tomaran sus propias decisiones Como este es un espacio comunitario, aquí no podemos hacer procederismo político Aquí no podemos decirle, apoya el sí o apoya el no, yo voy a apoyar el no o yo voy a apoyar el sí Eso no lo podemos decir acá Lo que sí pretendo yo en este espacio es precisar de las patas de ustedes para que ustedes piensen y tomen una determinación en su debido momento Determinación que a la postre o en el futuro les va a servir o para que estemos bien o para que estemos mal Entonces pues esa es la idea principal de este espacio en el tema relacionado al plebiscito Como yo les decía la semana anterior, pues para nadie es un secreto que el gobierno actual del presidente Juan Manuel Santos Pues se ha tomado la bandera de la paz para sacar adelante ese plebiscito Ha argumentado y ha vendido la idea de que es la paz que va a llegar a Colombia Yo quiero pedirles a ustedes que investiguen y que se den cuenta de que en su debido momento Tanto Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Hugo Chávez y el mismísimo Nicolás Maduro Pues acudieron también a esa figura, a la figura de la paz Supuestamente para que su estado, sus gobiernos le dieran algunos poderes especiales Y con eso llegaran a ser dictadores de cada una de sus naciones Eso es lo que mucha gente se pretende de que en Colombia no vaya a suceder Lamentablemente aquí en Colombia los que aprueban el plebiscito Los que están en favor del plebiscito pues entonces dicen que son saltistas Y los que no están de acuerdo con el plebiscito y no quieren el plebiscito Pues lamentablemente para muchos son ubivistas Cuando no debiera calificarse de esa manera pues una pregunta tan importante Y como lo dije inicialmente pues va a tener mucha injerencia en el futuro de los colombianos Aquí lo que se trata es de que además de que haya la paz Que haya una verdadera paz como yo lo decía en el capítulo anterior Donde no falte nada, donde la educación sea gratuita Donde la salud sea un derecho Donde como dice la constitución política Porque la constitución política se lo dice Donde el Estado sea el responsable de su seguridad De nuestra seguridad Pues hombre La verdad aquí no sucede eso Y vemos como la guerrilla se originó por falta del Estado Las muertes que han habido Inclusive aquí en nuestro municipio Los dos agentes de policía El agente Fiesco Otálora Y el agente Luna Rodríguez en el 2001 25 de febrero si no estoy mal del 2001 O 25 de enero Me perdonan no estoy bien seguro de la fecha Pero sé que fue del 2001 un domingo Pues es eso Abandono del Estado Es un abandono del Estado Y pues así las cosas Mientras el Estado siga abandonando a los colombianos Pues esa paz no va a llegar Hoy vemos como inclusive se mata por un celular Y hasta por menos de un celular Esa no es paz Y la paz no va a llegar con que se haga el proceso de comunicación de las FARC La verdad yo le decía a ustedes la semana pasada Que lo que se busca es quitar a la FARC del medio Para que el gobierno desarrolle las políticas energéticas Que tiene proyectadas a largo plazo Miren cuánta plata le está quitando la FARC al gobierno Con importar ese poltran que llaman Es una piedrita negrita que se encuentra por allá en Arauca Por allá en los llanos En las zetas del Amazonas y del Caquetá Y que sirve y que es muy utilizada Para la construcción de celulares y televisores de alta gama Y de muchos otros aparatos Entonces eso inclusive es más caro que la misma coca ¿Si miren? Entonces el gobierno está perdiendo la posibilidad de explotar esa clase de minería Porque la guerrilla pues no se lo permite Y lo que están buscando es precisamente eso Quitar a la guerrilla, hacerle a sus aliados Para poder traficar O explotar esa clase de minería a sus anchas Entonces amigos sigamos estudiando Miren estudien, estudien, lean Que cosas positivas trae el plebiscito Y que cosas negativas trae el plebiscito Las negativas las hemos vivido Eso es mentira de que la guerra llegue a los pueblos Hemos estado en guerra en los pueblos Desde hace 60 años estamos en guerra en los pueblos Yo les hacía un precuento Lo que pasó aquí en el 2001 Lo que pasó en Maito En el año, ¿qué le digo yo? Eso fue más o menos en el 2004-2003 O sea, ya está la guerra en los pueblos Ya donde más queremos que no haya guerra O sea, eso es mentira que la guerra Hombre, y la guerra va a seguir Con unos, con otros, con los otros Pero va a seguir Entonces, pero las pretensiones verdaderas Que tiene este gobierno ¿Cuáles son? Esperemos a conocerlas Por ahí tengo unos documentos muy buenos Que los estoy leyendo Y apenas tenga bien el conocimiento Y el contexto de estos documentos Aquí los vamos a referenciar Bien, eso para hablar del requisito Estudiemos No nos dejemos engañar Estudiemos, estudiemos y estudiemos Otro tema Que se tocó esta semana En el municipio Y es relacionado Con unas contrataciones de corbata ¿Así se llama eso? Contrataciones de corbata O puestos políticos Que tiene la actual administración Del ingeniero Emilio Leiva Esto, pues, ha sido molestia De algunos concejales Que han, pues, de algunos no Porque yo tan solo he escuchado a uno Que lo dijo en la emisora Que eso, pues, quiere decir Que el alcalde está haciendo Unas malas contrataciones Que las contrataciones Se están despilfarrando plata En esas contrataciones Entonces, pues, yo quiero preguntarle A ese concejal Y a todos los otros diez concejales Inclusive le quiero preguntar A todos ustedes El pueblo pitaleño ¿Será que en las otras administraciones No hubo esa clase de contrataciones? ¿Será que en las otras administraciones anteriores La administración anterior No tuvo contrataciones de corbata? ¿No tuvo puestos políticos? Yo creo que sí los tuvo Y si no estoy mal Recuerdo que en la misma Casa de la Cultura La vez pasada habían cinco empleados El director de la banda El director de la banda marcial Que cumplió con unos zapatos A esos muchachos Yo no sé si los devolvería La bibliotecaria El mismo encargado De la Casa de la Cultura Y quien realizaba Los campanatos deportivos Este muchacho Suárez Cinco Cuento yo No sé si hayan habido más Y en la administración Pues también hubo puestos de corbata También los hubo Entonces ¿Por qué criticar A esta administración? Porque los hay ¿No son esos los favores políticos Que deben pagarse? Yo creo que esos son los favores políticos Que se deben pagar Entonces Precupemosnos por cosas más importantes Mis queridos concejales No nos pongamos a preocupar Por semejantes pendejadas Mire, vean El próximo 9 de septiembre En el municipio de Garzón Se va a llevar a cabo Una reunión para evaluar Los incumplimientos De la multinacional empresa Del Quimbo Y en esa reunión El gobernador de Alguila El doctor Carlos Gurrio González Villa Pues va a pedir Que los municipios de Yaguará De Ovo Y de Campo Alegre Se han reconocido Zonas de afectación indirecta ¿Si mira? Si eso se logra ¿Cuánta ayuda creen ustedes Que a esos tres municipios Les va a caer del Quimbo? Mientras tanto aquí en el hospital Dormidos en los laureles La administración anterior No hizo absolutamente nada Para lograr que el municipio El Vidal Que surte de agua Mediante la quebrada La Yaguiga De Embalse De Quimbo Se ha reconocido Como zona de afectación La administración anterior No hizo nada Viendo como se quemaron Los cafetales De todo este sector De Playa Rica De... Todo este sector De la parte alta De allí Todo ese sector Cuando los cafetales Estaban achicharrados Gracias A el efecto espejo Que tenía O que tiene esa represa ¿Se dan cuenta? En esa administración No se hizo nada Pero eso sí lo dicen Los concejales O ese concejal Eso sí lo dicen Nada de eso Se queda calladito Mientras tanto Aquí los pitaleños Están perdiendo Perdiendo inversiones Importantes Que hace esa multinacional Ya el daño Está hecho El daño Ya no se va a reversar El daño Está causado Pero hay que buscar A futuro Unas soluciones Aquí Se quedaron tranquilos Porque Hace como 3 años 450 millones de pesos Que en última Ni se supo Que se gastaron Unos 450 millones de pesos Porque no se supo Que los invirtieron Y entonces No Eso fue suficiente Pero no se hizo El deber De reconocer Al municipio Como zona de afectación directa No hay una demanda No hay una nada Es el llamado En este momento Para el ingeniero Emilio Leyva Yo sé que esta semana Estuvo reunido Con el gobernador De Ruila Y con los Integrantes de la familia Daño Curaca ¿Qué es bien por eso? Alcalde Lo felicito Mi felicitación No vale nada Pero yo lo felicito Porque eso quiere decir Que está buscando alternativas Hermanos Hay que reconocer Que el sartén por el mango Lo tiene el señor Carlos Julio González Villa Es el que tiene El sartén por el mango Él es el gobernador Y a él hay que pedirle A cacao Para que dejan proyectos Para que aprueben proyectos Para que lleguen inversiones En el municipio del Pital Él es el gobernador de turno Afortunadamente La administración anterior Tuvo gobernador amigo Y tuvo senador amigo Usted no Ingeniero Usted lamentablemente El senador amigo suyo Está de pelea Con el gobernador actual Porque le hizo instituir A la hermana Y así las cosas Pues si usted sigue Con ese senador amigo Pero van a llegar Ayudas aquí en el municipio Entonces Laura Arrimarse el palo Que más sombra de él Y ese palo Que más sombra da Pues el que le va a traer Ayudas al municipio Como esa que ya consiguieron En su presencia Estos señores Abrendaño Curaca Y este señor Mario Valencia Los supuestos cafeteros Que anunciaron El apoyo Al alcalde Y que según El concejal Del pueblo Pues no es suficiente Porque al alcalde Lo tienen que Apoyar Solo los concejales Y no los cafeteros Y entonces Pues él llamaba Atención ¿No? Siga así Alcalde Traiga ayuda Busque Ahí está el senador En la mandada De que es cacha Con este señor Gobernador Y hay otros senadores Que también sirven Que busquen los adellos Pero a las cosas Hay que Ponerle Un fin Mire Yo no sé Por qué critican A este señor alcalde Las personas Que un día Fueron a buscarlo allá Mientras estaba Desayunando Almozando Que se yo A compensarlo Que vinieran a servir Aquí como candidato A la alcaldía Cuando le ofrecieron A la alcaldía Del municipio Porque tenían La maquinaria Política de su lado Y le garantizaron Que iba a ser alcalde Y hoy Después de que Le ha garantizado El puesto El trabajo A todos los empleados De la administración Anterior Ocho meses Porque estamos en agosto Después de que Tiene trabajando A la señora Del exalcalde En el hospital Y a unos amigos Del exalcalde En el hospital Entonces Hoy dicen Que el alcalde Actual Pues no sirve Para nada Y que se haga Contra el exalcalde Hombre eso no es así Al pampa Y al vino vino No le tiene esa gente Trabajando allí El hecho De que no siga Ahí como borrego El hecho De que no sea Como un títere No quiere decir Que sea mal alcalde Y a usted Ingeniero Emilio Ya es hora de demostrar Sus proyectos hermano Ya estamos cansados De que todos los días Esto lo dejó Omar Y esto de Omar Y esto de la administración Anterior Y esto también Y esto también Y lo suyo ¿Qué? ¿Dónde está hermano? Empieza a mostrarla Empieza a mostrarlo Porque para eso Fue elegido alcalde Empecemos Busquen Alíense con El gobernador Alíense con los senadores Que le van a ayudar Que son amigos Del gobernador Que le pueden Traer ayuda Al municipio Vayan Pelé para que El municipio Del Pital Sea reconocido Es una tentación Directa Porque el agua En la llagil Ya cae al embalse Porque por el lado De Atobiego Hay represamiento De esa represa Valga la redundancia Porque El efecto espejo Está perjudicando La parte alta Del municipio Nosotros Los pitaleños No soy pitaleño Me siento pitaleño O ustedes Los pitaleños Son Afectados Directamente De la represa Del quinto Peléen por eso Busquen eso Como decía Gordon Gekko La información Es poder Infórmense No coman cuentos Pregunten Investiguen Y la historia De hoy La historia De hoy Tiene que ver Como empieza así Hace mucho tiempo Un conejo Estaba acorralado Por un águila La perseguía La águila Perseguía al conejo A tal punto Que la acorraló Ya el conejo Viéndose ya Perdido Pues no tuvo Otra que pedir La ayuda A un escarabajo Óyase bien A un escarabajo Le pidió ayuda El escarabajo Aún sabiendo De que Era muy pequeño Prácticamente Pues no iba a tener La atención Del águila Decidió intervenir Por el conejo Entre el águila Y le pidió Vea Si no era águila No sabía comer el conejo Pero no era en la vida Mire vea Usted también tiene Sus necesidades Pero el águila No quiso Lo miró Con insignificancia Por encima del hombro Lo miró Y Se comió el conejo Desde ese entonces En son de venganza Ese Escarabajo Llegaba hasta Donde el águila Tenía sus nidos Donde tenía sus huevos Y nos echaba a rodar A los huevos Y los quebraba El águila Ya desesperada Acudió Donde al dios Zeus Y le dijo al dios Zeus Que le ayudara Y el dios Zeus Le dijo No se preocupen Ponga Sus huevos En mi regazo En esta posición Y el águila Colocó sus dedos En los regazos Del dios Zeus En esa época El escarabajo Armó Una bolita de barro Alzó el vuelo Y depositó El barro Aquí En el pecho De Zeus Zeus Un dios imponente Un dios pulcro Un dios radiante Se sacudió Y al momento De sacudirse Dejó caer Los dedos del águila Desde ese entonces Las águilas No ponen huevos Cuando los escarabajos Vuelven Esa es la historia De hoy Mis amigos No hay que menospreciar A un contrincante Por pequeño que sea Por insignificante Que sea No hay que Desperdiciar Desprestigiar De menospreciar Es la palabra Menospreciar A un contrincante Amigos televidentes Nos vemos en el próximo capítulo Del cascabel Esperemos que Haya cosas buenas Y que lo que dije hoy Pues No vaya a repercutir Nos vemos en el próximo capítulo Tengan ustedes Muy buena tarde Y pasen positivas Nos vemos en el próximo capítulo Que sea